Muy buenas gente de YouTube Hoy os traigo un vídeo como cada domingo que, perdón, porque el domingo pasado no subí vídeo pero es que no tuve tiempo, material, ni existente para poder hacer un vídeo así que he decidido hacer las cosas con más calma y pensar, vale, pues si no puedo subir un vídeo el domingo pues no pasa nada, lo subo el domingo siguiente y ya está y os pregunté la semana pasada por Instagram que qué clase de vídeos queríais ver en mi canal y tal y sobre todo salió el vídeo de rutina de noche y el de tendencias, así que decidí hacer una encuesta en Instagram que por si no me seguís en Instagram aprovecho esto para dejaros por aquí mi Instagram a todo esto tengo que decir que yo obviamente los productos que enseño aquí los recomiendo porque los estoy utilizando y me van bien, algunos a lo mejor mejor que otros y tal pero eso sí, si queréis haceros una rutina de noche adecuada para vuestra piel o rutina de día adecuada para vuestra piel, pues os recomiendo que vayáis a un dermatólogo o dermatóloga que os recomiende productos porque yo por ejemplo tengo la piel atópica pero la tengo no muy grasa pero no muy seca entonces es como mich mich así que yo tengo los productos que me sirven para eso porque un especialista pues me ha aconsejado para tratarme la piel así que nada ya me estoy volviendo a enrollar que no me vuelvo a enrollar más que os dejo con el vídeo ya está pues nada chicos os explico lo que hice por la tarde para introduciros así un poquito a la rutina de noche y tal que estuve básicamente conectada al ordenador 100% porque tenía clases online y ya sabéis el rollazo ahora que es de tener clases online después presenciales y tal etc 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 y estuve toda la tarde escribiendo emails atendiendo a clase que bueno hay algunos momentos que no atendía pero eso no se explica y es que mirad mi cara de cansancio o sea estaba que no podía más llevaba 3 horas escuchando a un profesor y no había habido casi pausa estaba agotadísima y la rutina de noche me iba a servir para desconectar cuando ya tenía el modo perez activado como casi todas las tardes pues pensé vale ¿qué voy a hacer primero? pues ducharme y aquí estoy en el baño que me voy a duchar y no os podéis imaginar las ganas que tenía porque sí soy de esas personas que prefiero ducharse por la tarde bueno tarde noche para relajarse porque es que acabo reventadísima de la universidad de las clases presenciales clases online etc pero siempre 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 prefiero ducharme por la tarde antes que por la mañana un producto que no me puede faltar después de la ducha es untarme entera en crema hidratante sobre todo en esta crema de The Body Shop porque la descubrí y fue un milagro porque es que hidrata muchísimo no podéis imaginar lo fan, fan, fan que soy del jabón natural me lavo como unas tres veces al día la cara con jabón porque es que me quita los granos en cero coma yo me aplico este jabón con las manos obviamente limpísimas por favor limpias las manos y lo dejo actuar cosa de un minuto o dos o así y ya cuando está bastante sequito pues me lavo la cara y he hecho bastante bastante agua para quitarlo y para que esté la piel súper limpia lo que hago a continuación es secarme la cara así como a toquecitos con la toalla porque si no pues puede dañar bastante la piel y como veis aquí tengo la piel súper súper limpia ya estoy súper feliz esto no lo suelo hacer todas todas las noches pero sí que es verdad que últimamente me ha dado por tener las cejas súper súper arregladas y nada aquí me veis quitándome los dos pelos que me quité la verdad porque es que no sé ya las tenía arregladas de hacía dos días y tampoco había crecido mucho una vez que ya me he hecho las cejas y ya tengo las cejas irritadas porque es que la verdad es que se queda así como rojito que ahora no se ve mucho pero bueno seguramente podéis ver los puntitos rojos que tengo voy a mi escritorio donde tengo preparado ya en un cajoncito mi rutina de noche casi me parece como una forma más organizada y de recordarme todos los días que tengo que hacer esto todas las noches así que nada ahora os voy a enseñar todos los productos que me voy a aplicar hoy en la piel y vamos con eso lo primero que utilizo en mi rutina es un serum líquido de micro gotas que hidrata y revitaliza la piel en profundidad y la verdad es que es bastante ligero me gusta muchísimo lo he empezado a probar hace poquito pero estoy muy contenta está hecho de un 92% de ingredientes de origen natural y yo este serum lo aplico cada mañana y cada noche cuando ya he aplicado el serum aplico la crema hidratante de la misma gama de Ives de Rocher es un gel de crema non-stop 48 horas de hidratación por lo tanto deja la piel super 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 mullidita super jugosa como a mi me gusta tengo que decir que el packaging es ideal o sea me encanta y como veis aquí la crema tiene una textura bastante ligera que va perfecta para la piel os quería enseñar ahora la crema que me he aplicado antes en las piernas para hidratarlas que es totalmente vegana es de body shop como ya lo he dicho antes es de almendra huele genial y como veis viene bastante cantidad en el botecito yo ahora mismo la tengo casi acabada porque es que la utilizo muchísimo ya os lo digo y la textura es así un poquito ligerita además es muy fácil de aplicar y como he dicho antes hidrata de maravilla y como no el aceite de ricino es uno de mis esenciales en la rutina de noche creo que este me lo compré por amazon que me costó menos de 8 euros y de verdad que se nota mucho la diferencia en las pestañas ahora ya estoy ready para hacer la rutina de noche y os enseño mi super mini coletita que me queda con el pelo super cortito que me hace mucha gracia y ahora si que si empezamos con la rutina de noche que como he dicho antes me aplico primero el serum normalmente no me pongo mucha cantidad me suelo poner en la frente la nariz y los mofletes para que quede bastante hidratada esa zona y empiezo a aplicarlo con las manos obviamente limpias por favor limpias las manos porque si no no sirve de nada que nos hayamos limpiado la cara antes y me aplico el siguiente producto que es la crema hidratante de Ives de Rocher que ya he enseñado antes que ya veréis como me va a dejar la piel de brillante o sea es que es increíble me lo aplico también en los mismos sitios que antes en los mofletes de la nariz y en la frente y vais a ver o sea de verdad es increíble esto también lo aplico con las manos y intento masajear así un poquito la cara pues para activar un poco la piel y de verdad mirad mi frente por favor es que parece que el gusilud es increíble lo que me brilla la frente ahora mismo la nariz y los mofletes es que yo aquí presumiendo de como me brilla la cara y lo feliz que estoy ahora que ya he dejado actuar la crema hidratante me pongo el aceite de ricino que me lo pongo a las pestañas tiene bastantes usos lo podéis buscar por internet y de verdad va genial yo me lo aplico con el dedo porque no tengo un aplicador lo he perdido no se donde está la verdad me lo solía aplicar con un aplicador de estos de rímel y me quito el restante con un papel porque odio tener los ojos así llorosos de aceite y ahora el mini moñito cookie no me va a servir de nada porque me tengo que secar el pelo que ya como veis lo tengo bastante seco es que soy una persona que se le seca súper rápido el pelo así al aire libre tengo que decir que ahora con el pelo corto me lo tengo que secar más veces con el secador porque es que si no se me queda como una legona pero bueno aún así con el secador se me queda la melena como súper bufada y no me gusta por eso la peino ahora y en un rato ya se bajará eso y estoy mirando otra vez la coletita y odio las puntitas que me quedan es que lo odio lo odio por favor quien me conozca sabe que no puede faltar en mi rutina de noche el nenuco o sea no me puedo ir a dormir sin oler a nenuco de verdad me he hecho medio bote de nenuco antes de ir a dormir porque me encanta en mi casa nos hemos mucho de cenar así en abundancia así que cada uno se hace lo que pilla por la nevera y esta vez he pillado guisantes por favor mi madre había comprado guisantes y me encanta tenía un gran antojo de guisantes de verdad la gente que me conoce lo sabe y aquí me vais esperando 10 minutos a que se hicieran los guisantes que para mi es una eternidad porque me estaba muriendo de hambre llevaba como 6 horas sin comer y soy una persona que come muchísimo y por fin habían pasado ya los 10 minutos y conseguí ver los guisantes como iban que la verdad es que le quedaban aún 5 minutos más pero bueno yo ya estaba preparando el jamón y el queso que es la guarnición que le he hecho a los guisantes y de verdad mirad la pinta por favor mirad mi cara de satisfacción y de gloria bendita viendo first dates que eso no puede faltar en mi rutina de noche tengo una manía muy grande que es que no puedo irme a dormir sin lavarme los dientes soy una obsesiva de lavarme los dientes por la noche de verdad que aunque sea a las 5 de la mañana volviendo de fiesta me lavo los dientes porque no puedo más con mi vida y el siguiente paso por fin es ir a mi cama con mi ordenador contando las 5 almohadas que tengo porque si chicos duermo con 5 almohadas que si me seguirais en instagram lo sabrís porque lo puse hace poco por instagram y si ahí duermo yo y con mi ordenador y aquí estoy tranquilita y sosegada esperando a que el ordenador se inicie para poder ver mi serie bueno en ese momento era gossip girl pero es que ahora mismo ya me lo he acabado grabando este audio y de verdad tengo que decir que por segunda vez porque si yo me veo las series como 3 o 4 veces cada una y me encanta yo de verdad me flipa ver series antes de dormir y soy una viciada lo admito es que no me escondo y cuando acaba el capítulo y ya estoy con la intriga para ver el siguiente lo que hago es quitarme las gafas obviamente no voy a dormir con las gafas beber un poquito de agua porque es que sin agua por la noche no soy persona y aquí podéis ver y comprobar mi cara de zombie total que tenía un sueño que me moría pero es que en realidad era las 11 de la noche y es que no os miento cuando os digo que soy la primera de mi casa en acostarse y bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo el vídeo que os hayáis entretenido al menos e intentaré hacer así un poco más vídeos de estilo rutina porque me gusta mucho grabarlos y me parece como más divertido y más ameno para la persona que los esté viendo y ya está espero que os haya gustado os veo el siguiente domingo en mi canal porque cada domingo subo vídeo exceptuando si no tengo tiempo para subir un vídeo o para grabarlo pues no lo subo pero es eso y si no me seguís en Instagram os dejo otra vez por aquí y ya está dale a la campanita al botón de suscribirse que es totalmente gratis y nos vemos el próximo domingo